La competencia los pondrá al límite. Nos estamos preocupando mucho por reciclar y por intentar hacer algo único. Estarán listos para la gloria. Estoy con ganar la guerrera. Es algo que está en mi mente siempre. Y solo alcanzarán la meta trabajando en equipo. ¡Vamos para uno! ¡Y uno para dos! Generación E. Desafío Eco YPF. Segunda temporada. Sábado a las 7 de la noche por Cartón Network. ¡Gracias!